Con palabras, eres tú. Brillas en la oscuridad, llamamos tu libertad. Con palabras, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente. Mi Dios es grande, 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 mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente. Mi Dios es grande, 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 mi Dios es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!